Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video de JD Sports, acaba de golear Melgar, acaba de aplastar, de fulminar, de demoler a un pobre alianza atlético de Suyana de local, 4 a 0 el resultado final, el partido se terminó a los 5 minutos de iniciado el mismo, fue, no se si un baile, porque no da para decir baile, fue un trámite, un trámite que terminó en goleada, si, porque ahora les voy a contar y también quizá muchos no entenderán por qué alianza atlético presentó este equipo tan pobre en cuanto a actitud, rendimiento y fútbol, fue casi protocolar el partido de Melgar, creo que Melgar hace su deber, hace la tarea que era ganar sin ningún tipo de sobresaltos, que es lo que les dije básicamente en la previa, en fin, Melgar ganó, Melgar goleó, vamos a revisar los goles, vamos a revisar las jugadas, vamos a revisar las decisiones del entrenador y también por supuesto desde ya decirles que Melgar está ahí empatado con Cristal, empatado con la U, provisoriamente es puntero junto con Sporting Cristal de la Liga 1, claro hay que esperar el partido del día de mañana, el partido de la fecha sin ningún lugar a dudas que es Cristal y la U, pero vamos a hablar al toque de lo que es el partido, porque no hay, en realidad no hay mucho que hablar, pero les voy a contar porque quizá mucha gente no lo haya visto porque fue un horario complicado, yo te voy a contar y te voy a mostrar las imágenes de la goleada de Melgar frente a alianza atlético de Suyana, gracias por estar del otro lado, deja tu like, el like es lo más importante gente, de esta forma tú retribuyes el trabajo que yo hago, si, deja tu like, comenta por supuesto y suscríbete que también así crecemos un montón como comunidad, empezamos rápidamente con el partido, sí, partido protocolar, fue un trámite, aplastamos a alianza atlético de Suyana, como les dije, el partido terminó en el minuto 6 que es cuando llega el primer gol de fútbol club Melgar que ya había avisado con un palo previo, con un palo del Chapu Bordacar, ahora quiero contarles por qué alianza atlético de Suyana fue esto, fue lo mínimo, la expresión mínima de lo que puede hacer un equipo de fútbol en este contexto de liga peruana, alianza atlético de Suyana decidió no utilizar a los siguientes jugadores, Arias, Canela, Fernández, Serra, por decisión dejarlos en el norte, en Suyana, para jugar, para disputar el partido que tienen donde ellos creen que si es un rival directo por la permanencia que es binacional y tampoco jugaron pizorno por lesión que lamentablemente se rompió los cruzados y ganosa. Estamos hablando de 6 jugadores que son titulares, o sea, medio equipo de alianza atlético de Suyana no estuvo presente el día de hoy en la UNSA, un equipo recontra diezmado, si de por sí alianza atlético de Suyana tiene poco, si de por sí ya le va a costar con el plantel que tiene no ocupar algún puesto de Sudamericana y no pelear el descenso, imagínense si le saca 6 jugadores de golpe. Ahora, para que vean la relevancia de los jugadores, recuerdan el que nos empató allá en la apertura, en la ida, después de que estábamos 3 a 1 ganando, bueno, era pizorno, el defensa central. Bueno, ese jugador el que nos empató con dos goles en el área chica o en el área, en definitiva uno de cabeza, me parece, y otro medio de rebote ahí picando en el área, bueno, fue pizorno, pizorno se rompió todo. Desde acá, bueno, desearle una pronta recuperación porque es una lesión terrible lo que le ha pasado, pero poco, poco y nada de un alianza atlético de Suyana que tomó la decisión de perder este partido. Sí, vinieron a perder porque lo del primer tiempo fue casi una vergüenza. El entrenador interino, el que de momento dirigió el partido frente a Melgar, le pedía a sus jugadores que por favor levanten las piernas, que por favor corran, que por favor muestren un poco más de actitud. Pero como les digo, minuto 6, primer gol de Melgar, una buena combinación entre Tommy, entre el Chapo Bordakar que metió un muy buen centro y cabeza de Bernardo Cuesta para definir lo que era la situación, lo que era este trámite. Mucho más para decir, no hay. ¿Por qué? Porque Melgar jugó a placer. Melgar no tuvo un obstáculo difícil de sobreponer, no tuvo un rival al frente que le puso las cosas complicadas, no presionaba alto, perdía pelotas insólitas, muy mal parados en defensa, perdían las marcas, no ganaban un duelo. Pero fue muy malo el primer tiempo del equipo del norte. Fue bueno, fue muy buena la producción de Melgar. ¿Por qué? Porque algo de razón hay en este canal, gente. La alineación de Melgar. Salió Kenji y salió Ramos. Entraron Tomás Martínez y el Chapo Bordakar. Yo en la previa de este partido, lo pueden revisar en los videos del canal, es el video anterior, pedía por favor que Tomás Martínez ingresara. Entró bien contra Cusco FC, entró bien contra Huancayo, entró bien contra Cienciano, dos asistencias y dicho y hecho. Volvió la magia de Tomás Martínez. Tremendo golazo se marcó Tomás. Fue una pintura, fue un golazo, fue el único gol que grité, la verdad, ¿por qué? Por la belleza, por la estética, por el tiro, por dónde ingresó la pelota, por que el arquero se lanzó para la foto, por que el asuro de Tomás Martínez está intacta, por que lo extrañábamos un montón a Tomás. Yo de verdad esperaba nuevamente, desde que inició el clausura o desde el partido contra Tético Grau, que Tomás Martínez tuviera otra vez una noche como estas. Este es el 10 de Melgar, este es el 10 que trajeron de muy buena manera, una muy buena elección, un gran trabajo de la dirigencia en elegir este jugador, por que de verdad es bueno, por que Tomás Martínez es el 10, es el generador de jugadas, es el creador, es la magia del equipo, es el jugador que da espectáculo también de alguna manera y de verdad fue una gran elección, sí, una gran elección. Volvió Tomás Martínez, volvió a tener una gran actuación con la camiseta de Melgar, volvió a ser preponderante en el equipo con un gol y una asistencia. Continuaba el partido y prácticamente cerramos ya lo que era el cotejo con el gol de Leo Galeano, que nuevamente vuelve a marcar Leo Galeano, segundo partido consecutivo de Leo Galeano, marcando con la camiseta de FC Melgar, es el goleador, es el defensa más goleador del equipo, ya tiene tres goles en su haber y la verdad que muy contento, porque cuando un jugador, como lo mencioné en el postpartido con Cienciano, cuando un jugador como este, que siempre tiene rendimientos altos, que siempre es bastante regular, que siempre está a disposición, se lesiona muy poco, la verdad que un gran profesional, un gran profesional Leo, a mí me pone muy contento que jugadores como estos marquen la diferencia y que mejor, marquen goles, porque fue un buen gol también de Leo Galeano como defensa llegando y estando en el lugar que se lo necesita. Iniciaba el segundo tiempo y ya uno decía, es momento de hacer los cambios, el otro equipo no tiene con qué, el otro equipo deliberadamente vino a ver qué pasaba y lo más probable perder, perder vino a, sabía que iba a ser muy difícil con todas las bajas y con las decisiones que tomaron, teniendo en cuenta su partido combinacional y no duró mucho más. Bernardo Cuesta en el campo, después del gol, del cuarto y definitivo gol que terminó de sellar la goleada, fue un gran partido, no quiero tampoco dejar de destacar las jugadas o la actuación de Bernardo Cuesta que volvió al gol, es el máximo goleador del equipo en esta temporada, Cuesta tiene 17 goles y 3 asistencias, fallamos un montón de goles, no tanto tampoco, pero esta vez Bernardo estuvo bastante acertado de cara al arco, dos goles y la verdad puede ser también figura, no lo niego, puede estar entre Tomás Martínez y Bernardo por los dos goles, pero bien Berni, bien el capitán, sabía que era un partido en el que había que hacer goles, había que dar un esfuerzo mayor, por lo menos en los primeros minutos, cerrar el partido y luego por supuesto ya bajar un poquito el pie del acelerador y pensar también en lo que viene que ya va a ser contra Cantolao el próximo martes. Y empezó la tanda de cambios gente, vimos por primera vez más de 20 minutos de Beto da Silva, ingresó Aguinaga, ingresó Kenji, no fue un buen partido de Pablo Lavandeira, la verdad hay que ser sinceros, no fue un buen partido de Pablo Lavandeira y acá hay un tema, no quiero ser aguafiestas, pero quiero señalarlo, cuando Pablo Lavandeira juega bien, Tomás Martínez está un poco más opacado, cuando Tomás Martínez juega bien, es Pablo Lavandeira el que se ve un poco más en un rol menos protagonista, no fue un gran partido de Pablo, en realidad creo que es el punto más bajo de este equipo, no tocó muchas pelotas, las pelotas que tenía las perdía fácilmente, no tomaba buenas decisiones, en realidad hasta se lo vio incómodo por momentos en el campo de juego. Hay dos o tres pelotas en el segundo tiempo que Pablo Lavandeira directamente no pelea, ni siquiera en los duelos, no los pelea con el esfuerzo que uno le gustaría ver y es por eso que creo que Soso decide sacarlo y hacer ingresar a Kenji. Y bueno, la verdad que es un tema a tener en cuenta, me encantaría que los dos brillaran por lo que pueden ofrecerle al equipo y por sus cualidades técnicas, pero es algo que he estado notando en los últimos partidos, o por lo menos da curiosidad y es un punto a señalar. En fin, ya casi para terminar, finalizar el partido, debut oficial de Aike, sí, el chico de 19 años de la Reserva de Melgar, desde acá mis felicitaciones a Aike, entró por Darrigo, el chico lateral izquierdo, por supuesto que este equipo no juega con laterales izquierdos, propiamente dicho, sino con carrileros, entró en esa posición, muy correcto en las pelotas que tuvo que jugar, muy correcto al momento de controlar el balón, buscar al compañero mejor posicionado, al momento de marcar, bien Aike, si puede ser un nombre que pueda seguir sumando a este plantel, la verdad que bienvenido, pero desde ya mi alegría total por un debut definitivo en la mayor de Melgar, Aike, el señor Aike, debutó con la camiseta de Melgar el día de hoy. Tuvimos algunas con Beto Da Silva, con Tomás Martínez, pero la verdad que ya un 4 a 0, ves que el otro equipo no da para más, la verdad que quieren irse, la verdad que ya solamente Alianza Atlético desde el primer gol estaba esperando que a terminar el partido irse al aeropuerto y tomar su vuelo hacia Lima y luego hacia el norte. La verdad que esto también, quiero dejarlo como un análisis, esto debilita mucho a lo que es el producto de la Liga 1, un equipo que tiene poco y nada, que decide deliberadamente venir a Arequipa a ver qué es lo que pasa, un equipo que no presentó una actitud necesaria para hacer frente a una liga profesional en cuanto a competitividad, en cuanto al corazón del deportista, porque fue bastante pobre al punto de que hubo tres cambios, como les mencioné, o sea, el interino o el entrenador de Alianza Atlético de Sollana sacó a los tres delanteros para aguantar y que no le hagan 10 goles. Melgar sí quería, Melgar, porque Melgar jugó 45 minutos. Si Melgar quería, si Melgar de verdad le ponía el 100%, Melgar le podía meter 8 sin ningún problema, sin ningún tipo de problema. Pero bueno, por supuesto que esto quedó en 4 y la verdad que el equipo ya reguló, el equipo empezó a tocar, el equipo llegaba poco, o las pocas que tenía, no, no daba ese plus que normalmente vemos en un partido que puede estar un poco más reñido, pero en fin, es normal gente, es normal. Creo que hizo bien Beto da Silva, me quiero quedar con Beto da Silva porque también es la novedad más allá de Aike. Creo que Beto da Silva, las pelotas que tocó, lo hizo bien. Yo lo veo muy falto de fútbol, muy muy falto de fútbol, se lo ve pesado y se lo ve lento. Aún así creo que tomó buenas decisiones. Hay una jugada particular en donde se falla un gol, creo que la pelota le llega un poquito exigida, un poquito rápida, un poquito alta también. No lo maten tampoco gente. Ya hemos hablado un montón de Beto da Silva, sabemos de que no es un buen jale, no es una buena decisión de la dirigencia. Sabemos que van a llevar esta carga los dirigentes, tanto Betoche como Villamarín, hasta que veamos que rinda, hasta que meta goles, hasta que juegue de verdad. Pero de verdad no es esto gente, de verdad es. Contra Alianza por ejemplo en Matute. Entonces, ese lado ya está, ese análisis lo hemos hecho. Pero el partido de hoy fue correcto. Es un partido típico para darle minutos al 9 suplente, a un 9 que necesita, creo, lo que más necesita Beto da Silva en este momento es jugar al fútbol. Y la verdad no sé si le podamos dar más minutos en lo que resta del campeonato. Sí Melgar, sí Melgar está pensando en ganar absolutamente todo e intentar pelear ahí arriba. Más allá de esto creo, no sé si se me queda algo, me lo dejan en la caja de comentarios. Caseda casi ni le patearon al arco. Caseda fue espectador VIP, o sea, nada de palco, nada de butaca, no. No, el arco fue el mejor sitio de la once en el día de hoy. No tuvo nada de trabajo Caseda. Y nada, muy bien los centrales, creo que a Archimbolo le costó un poquito más. Muy bien el mediocampo, el más bajo la bandeira. Muy bien Bernardo, excelente Tomás Martínez para mí la figura. Creo que con Bernardo también. Y lo del Chapo Bordacar, lo que yo les decía, ¿no? Quiero al Chapo en lugar de Ramos, quiero a Tomás Martínez de titular. Sacó a Kenji, inexplicablemente. Para mí Kenji era uno de los mejores jugadores de Melgar en los últimos partidos. No entiendo todavía Soso, no entiendo todavía las ideas de Soso. Está muy empecinado con Arias que... Partido correcto del Chaka, ¿sí? Partido correcto sin sobresaltos porque tampoco daba para equivocarse mucho este partido, siendo sinceros, gente. Pero vuelve a Kenji, Tomás Martínez, la bandeira, Cuesta, el Chapo Bordacar. Y el equipo más o menos entiende lo que tiene que hacer y más o menos rinde. Y juega bien, por momentos. Mariano, no entiendo por la salida de Kenji. Pero bien, por el ingreso del Chapo Bordacar, que jugó muy bien también, gente. Esta vez el Chapo jugó bien. Lo que le tocó jugar cuando el partido era competitivo. Y creo que lo de Ramos es... Está bien que se gane la banca. Y nada, gente. Eso, la verdad, que te deja el partido de hoy. Un partido trámite, un partido protocolar. Un partido que terminó en goleada. Un partido que sabíamos que íbamos a ganar, creo, desde el minuto uno. Por ver la actitud de los jugadores de Lanza Atlético de Suyana. En fin, gran goleada. Gracias por estar del otro lado. Gracias por confiar en el canal. Deja tu like. Comenta. Suscríbete. Y nos vemos en la próxima. Canto lao el día martes. Nos vemos. Chau, chau.